Necesito que el país, o quien sea, el decanel, quien sea, que me ayuden, no puedo más. La verdad, se lo convierte en una muerte. Cuando se permita expresar todo lo que siento yo con mis 46 años, es el abuso. Ando con la cabeza a tocar, porque no tengo trabajo, no tengo casa, no tengo comida, no tengo nada. Yo creo que esto creo que es en Pinar del Río. Buenas tardes, me encuentro acá en la localidad del Cuba Libre, donde reside el señor. Échate el nombre del barrio. El barrio se llama Cuba Libre. Viene en la mansión de los revolucionarios. Francisco Martínez Rosarena, el cual se me ha acercado para plantearme una serie de situaciones por las cuales él está atravesando. Una de ellas es su sistema habitacional, es decir, su casa, la cual podemos percibir acá que no tiene cubierta. Tampoco tiene piso. El piso es de tierra. Y entonces, el baño, el baño. ¿Tampoco tiene baño? Está bastante deteriorado, es decir, no constituye... Dice que el baño está deteriorado, pero eso es un baño. ¿En serio? ¿No tiene baño? ¿Que no tiene baño? Lo básico, lo básico para poder decir que es un baño como tal... Yo lo que veo aquí es un caparazón de refrigerador, al menos que lo use de bañadera. Que lo acueste y lo use de bañadera, pero de baño aquí yo no veo nada. Lo básico, lo básico para poder decir que es un baño como tal... Señor, usted ha recibido alguna ayuda del gobierno, usted ha recibido aquí alguna respuesta por parte del gobierno acerca de su situación habitacional para poder mejorar su situación. Lo primero que voy a decir es que fui, lo primero que hice fue hablar con mis jefes, mis jefes de mi con, porque yo estaba en mi con, yo estaba en mi con, llevo del 2004 a mi con, pero todo el mundo me da, me da el bateo, que si no hay, que si la empresa, que si lo otro, que si lo... Me da mi cuarto para mi bañito, pero todo el mundo me da, me da el bateo, me da el bateo, he ido con el gobierno, me dieron una, una tarjeta para ir al 10 de siglo... Al final se perdió, no sé dónde está mi tarjeta, para yo comprar, para mi techo de mi casa, mi fila, ¿por qué eso hicieron? Yo no sé. Me dijeron que me dieron, me dijeron que me dieron, no me dijeron que me dieron, no me dijeron que me dieron, no sé qué tiene cemento, me dijeron que me dieron que me dieron un techo, pero yo me pregunto, ¿dónde está los materiales? Los materiales míos, ¿dónde está la tarjeta que me dieron a mí? Porque mi casa no es un hombre, lo que le prometieron, es decir, los materiales que le prometieron, ¿dónde está? Sí, después del paso del ciclón Ian, a muchas personas que fueron afectadas, se les prometió materiales y al final nada. Mira, ven, ¿dónde vivo? Mira, no puedo caminar dentro de mi casa, miro a puerta de mi casa, miro a puerta de mi casa. Mira mi casa, mira en mi casa, supuestamente en mi casa. Mira mi casa, usted vive en pésimas condiciones, esto es necesario que lo vea la opinión pública internacional incluso. Exactamente, necesito, necesito, necesito que el país o quien sea, el canel, quien sea, que me ayuden, no puedo más. ¿Qué quiere? ¿Qué más toma la vaca? No va a hacer. ¿Qué más toma un caballo? No pose. Delitos no, delitos no, porque entonces se empeora más su situación. Entonces yo lo que quiero es que me ayuden a mí. ¿Por qué yo trabajo con el gobierno? Esa es la paga que da el gobierno, que estás exigiendo si estás recibiendo lo que te mereces. Esa es la paga que siempre da el gobierno. Yo soy trabajador del micón. Y aún así vive en estas condiciones. Entonces, ¿por qué motivo no se me puede ayudar a mí? ¿Qué tiene que hacer yo? ¿Qué tiene que hacer yo? No, sencillamente. Tienes que sumarte a las manifestaciones. Cuando la gente salga a la calle, súmate para acá un cambio para que no necesites ayuda, para que tú con tu trabajo te puedas proveer una mejor calidad de vida y nadie te tenga que estar dando migajas. No tengas que estar pidiendo limosna. La masquería, las queridas, las mujeres, las queridas. Ay, no tengas que estar en esta chivatonería, porque si algo, si algo aprende y nos enseña ese maldito sistema es la envidia. La envidia malsana, ¿eh? El problema no es las queridas, ni el gobierno, ni el micón. Para los que no saben, el micón es el ministerio de la construcción. Imagínate tú un país que no construye nada, que tenga un ministerio de la construcción. Esa es una de las cosas que deberían desaparecer en Cuba. Yo no entiendo un país que no construye, que tenga un ministerio de construcción. Bueno, si tiene el ministerio de los lácteos, la industria láctea. Las queridas, más mejor, las mujeres están bien obligadas con sus maridos, con los jefes míos, con todo el mundo. Las queridas, los amigos, las casas. Yo no tengo nada que perder. Lo que necesito es, caballo, señores, ayúdenme a mí, que estoy loco. Yo lo que necesito es una cama, un cuartico, un bañito, una cocina. Yo lo que no a casa, lo que necesito es una cama, un bañito y una cocina. ¿A usted también le quitaron el pan por la tarjeta? No, yo no digo. Yo vivo en La Habana. Yo aquí no tengo libreta. Yo no tengo libreta. Yo tengo que comprar todo por la izquierda. ¿Quiere decir arroz? El que pase. El que pase vendiendo arroz. Sí, frío, lo que sea. Porque yo no tengo libreta. Yo no vivo en Pinar del Río. Estoy viviendo aquí y de aquí no me voy a sacar nadie. Pero, mire. ¿Tú entendiste algo? Yo vivo en La Habana. Es para esto. Yo no vivo en Pinar del Río. Pero de aquí no hay quien me saque. Dime tú. Dime tú. ¿Mire lo que estoy haciendo? ¿Por qué motivo? A mí no se puede darme a mí. Ayúdame a mí. Por diez sacos de cemento. Oye, estoy mirando. Pase para acá, amigo. Estoy mirando para acá, que no solamente... En la empresa está trabajando en el micón. Está trabajando en el micón y a mí no me ayudan. Pero estoy diciendo que tengo un motivo para decirle. Fulano, ven para acá. Para que vean las casas y para las queridas. Mira lo que estoy cocinando yo. Mira lo que voy a comer yo hoy. Mira cómo voy a comer yo. Porque yo no tengo direta, no tengo arroz. Yo no puedo comprar, yo no puedo comprar nada. No puedo comprar arroz todos los días. Diario. ¿Hasta cuándo, hermano? La situación es bastante... ¿Hasta cuándo? Hasta que ustedes quieran. Hasta que ustedes quieran. Yo te aseguro que el canelón no comen esa porquería. Los perros del canelón no comen esa porquería. Dicen Mambi. Juanmi, ¿sabes algo de Caimito? Me dicen que salió a las calles. No, no ha salido nada de eso. Y ese tipo de noticias, hasta que yo no tenga seguridad, yo no las doy. La verdad. Ni de Caimito, ni de nada. Dicen que el comunismo tiene a los cubanos delirando. Sí, delirando. Pero este es el resultado del adoctrinamiento. Este es el resultado del adoctrinamiento. Un hombre mendigando ayuda. Un hombre que supuestamente trabaja y no se cansa de decírtelo. Yo trabajo, yo trabajo. Yo no soy un delincuente, yo trabajo. Y me tienes viviendo como un delincuente. Entonces, esa es la idea, tenerte así, que tú no tengas la posibilidad por ti mismo de salir adelante para que tengas que estarle mendigando ayuda. Esto, de verdad, que esto da vergüenza. Ver un hombre pidiéndole ayuda a un gobierno. El mismo gobierno que te tiene viviendo en estas condiciones. Pedirle ayuda a esto. Brother, a veces uno se cansa. Qué un pingo. Uno es fajado por esta gente y molestándose. Y que me voy en conga para la calle. Una pila de gente saludando y siendo viva. Hermano, caballero. Pero, pero, pero no podemos caer en ese juego. No, 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 no. Nada más hay que estar allí. Nada más. Miren, aprendan a leer entre entre líneas. Mira un poquitico más allá de la actividad. Y te vas a dar cuenta que es un montaje. Y cuando ya, cuando ya te pones así en este, en esta, en esta fase. Significa que mira que te creíste el cuento. A los comunistas no se le cree nada. Al Partido Comunista no se le cree nada. A Díaz Canel no se le cree nada. Porque es que son mentirosos compulsivos. Es que son mentirosos compulsivos. Todas esas personas que están allí son seguidores. Son lacayos del partido. No hay nadie de pueblo, caballero. Dos o tres retrasados mentales que siempre están los tontos útiles. Pero no es la mayoría. ¿Por qué no fue a los lugares donde las protestas? Ahí no fue. Escogen los lugares donde fue a Zongo la Maya. Que eso es un nido de ratas comunistas. Vamos a pensar, caballero. No os dejéis manipular. No os dejéis manipular. Dime qué otra cosa hemos recibido de esta gente que no sea manipulación. Dime, siéntate a ver el noticiero para que te des cuenta. Cómo sobrecumple la cosecha de papa. Cómo sobrecumple el azúcar. Todo se sobrecumple. Y está colapsado completa. Como mismo te fabrican esos reportajes en el noticiero de la cosecha de la papa. Te fabrican este reportaje de tipo saludando a personas. Todo esto son montajes. Esto está bueno para alguien que no sea de Cuba. Que se lo crea. Pero yo estas cosas yo no me creo nada. Es que son gente que mienten constantemente. Pero mienten constantemente. Ahí todos los días. Todos los días. 65 años. Mintiendo. Eso es como la pareja infiel. Una vez que te engañan. Mira, es que te va a seguir engañando. Así son los comunistas. Es que lo único que saben hacer es mentir. Entonces uno. Lo que nos puede caer en el juego de eso. Yo veo eso. Y lo que me da es risa. Porque yo sé que es un montaje. ¿Tú crees que a mí estos delincuentes me van a engañar? No. Estás loco. Más nunca. Déjame seguir con el video de este hombre. Que lo que da es pena. Oiga. Es necesario que estas cosas se pongan a conocimiento. Exactamente. Que se publiquen. Porque aquí hay que publicar tú. Si aquí en este mundo está publicado. No hace nada. Yo con el consentimiento de usted. Lo he logrado. Y lo voy a subir también. ¿Cómo es posible que yo trabaje en el micón? En el micón. Que es todo. En este país. En este país. Y no son capaces de romper. Mami. No saco cemento. Para que yo coja. Y trabajando. Trabajando en el micón. Y no son capaces. No saco cemento. Pero tengo algo para decirle. Al mundo entero. Al mundo entero. Al mundo entero. Las queridas. Tienen sus casas. Tienen todo. Tienen carros. Y todo. ¿Por qué no me ayudan a mí? ¿Por qué no me ayudan a mí? Porque tú no eres la querida. ¿Qué te voy a decir? Pero aquí ellos no tienen que ayudarte a ti. Tú tienes que vivir de tu trabajo. El día que tú vives un país. Que las cosas funcionen. Como tienen que ser. Nadie te tiene que ayudar. A no ser que realmente lo necesites. Y luego el gobierno. Te ayuda. Si tú necesitas ayuda. Última palabra. No quiero decir más. Para no expresar. Pero aquí en este país. Cuando se permita expresar. Todo. Lo que siento yo. Con mis 46 años. Es decir. De nada uso. De nada uso. Por la verdad no pueden condenar a nadie. Porque la verdad. La verdad. Te lo convierte. En una muerte. En lo que está pasando en este país. Bueno. Es que normalmente. Te están matando lentamente. Porque prácticamente. Está viviendo un sarcófago. Porque esto. Dormir aquí todos los días. Cuando ven el primer huracancito. Por ahí. Por Pinar del Río. Esto. Puede ser tu propia. Esto no es vida. Caballero. La verdad. Esto no es vida. Y el cubano tiene que darse cuenta. Abrir los ojos. Y mira. Vencer ese miedo. Es que eso. El que trabaja en el Micón. Y él lo sabe. Vive. No vive así. Las queridas de los que trabajan en Micón. No viven así. Entonces. ¿Por qué tú vives así? Pregúntate eso. ¿Quién es el culpable de que tú vivas así? Pues. No puedes pensar. No puedes pensar. No hay derecho a la libre expresión. No hay derecho a la libre expresión. Está bien amigo. Vamos a. Quiere decir. Quiere decir. Un momento. Vamos. Yo quiero ir. A casa de. 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 Jefe de la policía. Para que no se nos viste. No hay comida. No hay arroz. No hay esto. No hay esto. No hay esto. Quiero mi casa. Mi casita. Normalmente. Normalmente. Y salir a trabajar. Y entrarme al Estado. Y al gobierno cubano. Es lo que quiero yo. Al final se le salió. Mira. Después de todo. A mí estos videos. En algún momento. Me causaban un poco de indignación. Eh. Dice Javi. Que te fuiste por las papas. Señores. Esto tiene su encanto. A mí esto al principio. Me causaba indignación. Y me daba por ofenderlo. Dale comunista. Es que tienes lo que te merece. Eso lo sabemos todos. Es que tienes lo que te merece. Así es como vive el comunista. Esa es la realidad. De los que creen en el comunismo. Esta es la realidad. Pero. Dice Batiste. Y declara que es meta. No, no. Espérense. Esto es algo bien. Curioso. Y esto es un fenómeno. Que de cierta manera. Hasta nos ayuda. Los comunistas. Los revolucionarios. Ya tampoco creen en ellos. Mira. Como que lo tenemos de nuestro bando. También. Es que ya no confían en ellos. Porque es que. Le piden tan poco. Y en 65 años. 46. Que dice. Que tener este señor. Que oye. Está rodado. Parece que ha. Ha cogido bastante. Bastante micro brigada. No han podido. Ni su. No puede. Es que. Es que. Es que. Es que. Es que eso. Es una choza. Yo no sé. Ni qué cosa es eso. Eso es. Es que. Ya nadie cree. En esta gente. Te das cuenta. Tú crees que si este tipo. Lo llaman. A lo mejor. Sí. Fíjate. A lo mejor sí. Pero ya esta gente. Están desilusionados. Se van convenciendo. Poquitico a poco. De que esa porquería. No funciona. Y si no habla. Y esto es otra. Esto es otro mensaje. Al mundo también. Si no habla. Es porque. Decir la verdad. En Cuba. Te condena. Te. Lo acabo de decir. Si hablo mucho. Me condenan a muerte. Es una metáfora. Pero hablar en Cuba. Decir la verdad. Es peligroso. Eso es otro mensaje. Y que lo de un comunista. Viniendo de un comunista. Caballero. Esto es una galleta sin mano. Decir. Yo soy comunista. Y no se puede hablar. Yo soy revolucionario. Estoy con el gobierno. Y no se puede hablar. Porque vas preso. Que venga esto. Un comunista. Esto es un comunista. Arrepentido. Como diría. Canel. Dice Arely. Que no tiene nada por perro. Es verdad. Es verdad. Pero esta gente. Eh. A la hora de los mameyes. Caballero. Tenemos que sumarlo. Esta gente también. Los necesitamos en las protestas. No, no. Esta gente también. Los necesitamos en las protestas. Esto ya que. Estoy hablando con la casa local. Porque no tengo trabajo. No tengo casa. No tengo comida. No tengo nada. Yo quiero trabajar con el gobierno cubano. Pero que me den lo mío. Que me den lo mío. No. No tengo comida. No tengo mis capacidad igual Sue. No tengo estado. Gracias.